Va a moverse la redonda en Cajamarca, último partido de la fecha número 5. Empezó el duelo, sí señores, movió la pelota el cuadro local. Se defiende ahora el conjunto punteño, el conjunto del Delfín, el cuadro de la Academia Deportiva Cantolao con su capitán Giancarlo Carmona. Intentaba la maniobra sobre el lado derecho, despeja con toda su fuerza en el cuadro de UTC de Cajamarca. Ahora Álvaro Medrano, el jugador llamado a reemplazar a Braga en Reina por estilo. Tal vez no en el nivel, pero por el estilo lo que busca un poco este equipo de Cantolao. Cuidado con Gentile, intentaba la maniobra ahí sobre inmediaciones del área. El remate de izquierda que venía desde la media luna, apareciendo Relly Fernández, centellante sobre la media luna, repito, casi sorprende el arco del Delfín. Por estilo y ahora por características, lo busca UTC. Una falta que no existe y Relly Fernández en primera para tratar de sorprender. Estuvo cerca, pudo ser el primero para UTC, que va a ser vertical y esta va a ser la tónica que va a pedir Marcelo Grioni. Y quería decir, la pelota parada también es importante para el equipo de Marcelo Grioni. Gambetta se ha sumado para el cabezazo, atención a este tiro de esquina. Cuidado con este córner, va a venir Joel Sánchez desde derecha. Y en el pelotazo, arriba de cabeza, gol. Gol, 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 Cajamarquino. Juan Cruz, randazo de golpe de cabeza, 19 en el dorsal. Gol, prolonga, prolonga el carnaval en Cajamarca. Gol de UTC de Cajamarca. Randazo de cabeza, comenta Juan Luis Morales. Ahora, primero, hablar de Joel Sánchez, el buen centro, que por fin se gana el titularato. Y nos regala este buen centro para Randazo, que con golpe de cabeza, con buen frentazo, vence la portería de Cristian Limosín. Sí, vamos a ver cómo puede mejorar Cantolao. Salen los centrales, levantan la cabeza. Sí, es guarderas en la primera salida, pero está marcado y está muy partido Cantolao. Tiene que hacer algo el técnico Matías Rosa. De acuerdo, va saliendo ahora Ítalo, regalado de la parte central de su propio territorio. Mete el pase largo. Haya sobre izquierda, Tamariz. Echó a correr, Tamariz. Está en el área, Tamariz. Puede levantar el servicio. Llegó bien la academia deportiva Cantolao. Aquí resbaló, trastavilló el marcador. Me parece que es Fajardo. Le ganaron muy bien la espalda a los centrales de la escuadra Cajamarquina. Y Tamariz levantó la mirada para asistir a Ítalo, regalado. Se acerca el equipo de Matías Rosa. Joel Sánchez habilita a Relly Fernández. Relly Fernández ahora. Va girando Relly. La pelota para Carlos Diez. Le pega a Carlos Diez. ¡Cuidado! El globo que se estrella en el horizontal. Se animó Carlos Diez a pegarle. O era Matías Abizaz finalmente. El uruguayo que se animó a pegarle. Lo encontró totalmente descolocado. Alimauzín. Y cuidado que casi cantamos el segundo para los Cajamarquinos. Así es. No encuentran jugando por abajo. Retroceden. Y si no es un pelotazo largo, prueban de lejos. Probó de muy lejos Daniel Abizaz. Chocó en el palo y pudo ser el segundo para UTC de Cajamarca. Se le fue un poco a Elinzo Ramírez. Bien la intención de marcarle a él mismo el pase. De tener velocidad. Pero llegó Limozín atento que en este tipo de jugadas siempre sale bien. Me parece que el graf sintético es mucho más rápido. También cuando aquí le gana la posición. ¡Cuidado a Gambetta! Vergara. El uruguayo Vergara que había entrado en el segundo tiempo. Le gana en velocidad, en potencia, al central de UTC de Cajamarca. Y estaba cerca para cantar el empate y dejar mudo a toda la gente ahí en la capital del carnaval peruano. Si Cantolao tenía una oportunidad, era esta. Gana la posición muy bien y muy cerca el empate para el equipo visitante. Correcto, con la pelota ahora Erisson Ramírez se le encarga para Canales. Se viene Canales, Canales, conduce Canales, se frena Canales. La toma Canales, habilita por izquierda para Trujillo. Ahí está Talara Trujillo, levanta en el centro. ¡Cuidado de cabeza! El frentazo de Gentile. O digo mejor, el atacante Belinete del hombre que conectaba con golpe de cabeza. Antes se empujaba, ¿no? Sí, Belinete finalmente en el salto empujado a Aarón Sánchez. Falta Clarita dentro del área de Cantolao. Va saliendo ahora nuevamente Cantolao. Rompe línea, Leye, se viene Leye. Cuidado con el empate, Leye, atención. Supera la barca de Zunzú. Leye, línea de fondo, Leye. Otra vez Zunzú. Se rehace Zunzú. Y ahí está Zunzú para evitar la caída de su arco. Hoy día Zunzú le ha salvado el arco a los 42 minutos y medio. Obras total de Patri Zunzú. Así es, una guiada muy, pero muy clara para Cantolao. Quiero ver si queda enganchado. Pero lo que es cierto es que Gabriel Leye se lleva al portero y se recupera de manera genial. Es verdad, sin ángulo. Pero de manera genial Patri Zunzú para salvar UTC. Hay tiro de esquina para Cantolao. La que sería la última oportunidad para el equipo de Matías Rosa. Ahora sí, me parece que es la última jugada del partido. 49 minutos, señores. Gana UTC de Cajamarca. Vamos a ver. Al Zamora, Arón Sánchez, Giancarlo, Carmona, todo el equipo, incluso Limousin. Cuidado, caído Arón Sánchez. Protesta, reclama. Algo dice Arón Sánchez. Limousin para el cabezazo. Se viene Cantolao. Pelota arriba de cabeza. Cuidado, la va a encontrar Carmona. Silbatazo de Daniel Ureta. Final del partido. Señoras y señores, ha ganado UTC de Cajamarca. 1 a 0 con gol de Randazzo. A la Academia Deportiva Cantolao. Entiendo que en la última, si despejan, lo podrías acabar. Pero después de un centro, estás dentro del área. A punto de habilitar a un compañero, no debería haber acabado de esa manera. Es verdad, hay que respetar los tiempos. Es tanto así, que se acumula el tiempo efectivo para poder jugarlo de manera exacta. Es lo que está tratando la FIFA. Lo que se está tratando en el fútbol peruano también. Pero en esta última jugada, siento que el árbitro principal del encuentro, Daniel Ureta, pudo dejar la última opción en favor de Cantolao.